Lo primero, vamos a poner a pochar en esta tartera los ajos, la cebolla, la zanahoria y el apio. Las dos cebolletas picaditas. Cebolleta fresca, al ajito doradito, la cebolleta. Una para adentro. Mirad qué fondo le estamos haciendo a esta boloñesa. Está limpia, limpia esta rama de apio. La corto en tres trozos y se la añado también. Y luego lo sacaré, para que no le meta un exceso de sabor a apio. Ya tengo las verduritas pochadas. Voy a sacar el apio, que ya le habrá transmitido su saborcito. Añadimos primero la panceta. Así. La carne picada que tenemos, como os he dicho, fresquita. Lo más recién picada que podáis. Así. Y ahora rehogamos la carne. Ahí. Con su pizca de sal y su pizca de pimienta. Añadimos el orégano, como una cucharilla de café de orégano. Otra cucharilla de albahaca. Así. Un vaso de vino tinto. Esto va a salir... Hacerlo así, que os va a salir redondo. Y ahora la salsa de tomate. Y esto lo dejamos que se cocine bien con la salsa de tomate. Bueno, tomate triturado. Mirad. Esto no falla. El agua hirviendo. Los macarrones. A cocer. Sal. Meneíto. Y me quedo rallando el queso. Para luego rematar. Y ahora solo tengo que mezclar los macarrones cocidos. Ponemos... Así. Esto es... El divino tesoro. Una ramita discreta. Discreta. Sin muchos alardes. Le ponemos un poquito de queso rallado. Sería lo... Esto ya va a gusto, ¿eh? Así. Así.